Con respecto al paquete de ordenanzas fiscales y precios públicos, pues decir que va a este pleno los precios públicos para el parking de José Zorrilla para el año 2020. No hay ningún incremento de tarifas y lo que se hace son dos modificaciones. Una de ellas añadiendo una nueva tarifa, que es el abono con reserva para las plazas de motocicleta que hasta ahora no teníamos y cuya cuantía será de 212,73 euros. Que es el equivalente al 30% de lo que representa el precio público del abono de un vehículo, de un coche, de un turismo. Y por otro lado, se hace una modificación no de la tarifa, sino del horario de la tarifa nocturna. Que como saben, hasta ahora era de lunes a viernes entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana del día siguiente. De lunes a domingo, perdón. Y ahora lo que se hace es ampliar la tarifa nocturna. De forma y manera que en lugar de que comience a las 10, comenzará a las 7 de la tarde y en lugar de que finalice a las 7 y media de la mañana, finalizará a las 9 de la mañana. Además de esto, se amplía también la estancia de esta tarifa durante los fines de semana para que puedan permanecer los vehículos durante todo el fin de semana. En lo referente a las ordenanzas fiscales, la información que se lleva o lo que hemos valorado en el equipo de gobierno ha sido, primero, no tocar ningún tipo de cuantía de tarifas, sino simplemente para el próximo año 2020 tratar de adaptar y de introducir las medidas técnicas y de corrección desde el punto de vista de la gestión tributaria que así nos han trasladado los técnicos. Con lo cual, no hay ningún incremento de las tarifas, de las tasas para este año 2020. Las modificaciones que se llevan son 6 o 7 modificaciones en distintas tasas, pero son referidas a aspectos meramente técnicos o de gestión de los propios tributos. En ningún caso... Gracias. 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 Gracias.